¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Katsura Tamasi, bienvenidos a un nuevo vídeo del gremio de las sombras. Ahora vamos a hacer la huida de Atenas. Reónita Confidias en su taller. Quería llamar al caballo, pero... Esa calumbre. Pues nada, vamos al taller de Sirias. Está por aquí. Y... Espera, vamos con el caballo, pero así no se me ha dejado. Vale, está por aquí arriba. No. Es que Sirias está arriba. Pero esto es como que un poco enorme. Para. No puedo dejar que avances. ¿Qué haces aquí? No es frecuente ver guardias en el taller de un artista. Yo solo hago lo que me dicen. Y si no hay contraorden, de aquí no entra ni sale nadie. Quítate de medio. Apártate. Esto es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Sirias tras el juicio, si le perdonan la vida. Sirias es mi amante. A ver si se puede. Hace tanto que Fidias y yo... No nos vemos. ¿Me entiendes? ¿A que sí? Ah. Vienes a visitarlo antes del juicio. Puedes darlo por muerto. Aprovecha bien la visita. Pero no le digas a nadie que vine. Claro, claro. Anda. Circula. Pues nada. Parece que siendo el amante de Sirias funciona. Vamos a hacer unas encuadritas por aquí. Pues no, parece que tenemos que escalar. Oh, por aquí. No, no, no. A ver. A ver, ¿por dónde subimos? Por aquí. Ahora vamos a correr por aquí, por la piedra. Segura. Y aquí, aquí. Y aquí. Ya estamos. Sirias, cariño. Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma. Me manda Pericles. Ah, gracias Atenea. Esperaba su ayuda. Y temía la llegada de otros. ¿Qué otros? Las sombras en la noche. Las que te llenan de temor. Me acosan. A todos. Nadie está a salvo en Atenas. El culto de Cosmos. Los conoces. Claro que sé de la existencia del culto. Toma. Mira esto. Muy bien. Son instrucciones. Sobre mi muerte. Pero están rotas. Así que Pericles no solo te saca de Atenas para evitar el juicio. También pretende evitar que te asesinen. No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio, el pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Recupere la compostura, venga. Sí, claro. Cleón dice que desperdicias dragmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles. Primero irreverencia. Ahora robo con lo que hicimos por la ciudad. ¿Qué no es Pericles para ti, tu amante? Te entiendes bien con Pericles. A Pericles y a mí nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vámonos. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla. Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos es él. Bien, si sabe algo sobre la identidad de los miembros del culto, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? A ver si llego ahí. Venga, hasta luego, mi amigo. Pues nada. Aquí no ha pasado nada. Tengo al caballo. Y vámonos de aquí. ¡Muévete! Májete. Tiro del medio. Bueno, vámonos al... Puerto del Pireo. Cuidado con la gallina. No las que habréis que os atacan. Como son pequeñas, son difíciles de dar, eh. Así que tener cuidado con ellas. A ver, también son fáciles de matar. Ah, claro. Me ha pasado el pecado. ¡Freina! ¿Qué vas a hacer dando a alguien? Son muy puñeteras. Va, baja Sandra. Dale caña al caballo. Estamos llegando. Unimos con Pericles. No, Pericles no. Muy bien. Muy bien. Si te quieres meter por la balanza... Muy listo. Por aquí ya lo veo. Vamos abajo. Estos negritos ya no lo han cambiado. Vamos, Fidias. Vámonos. Vamos, Fidias. Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Quién es ese amigo al que vas a ver? ¿Es de Fiar, tu amigo? Peras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a serifos mientras podamos. Venga. ¡Listos para partir! A ver, ¿dónde estamos? Vamos. A ver, un pequeño paseo hasta allí. ... , Ahora la dejó. Nunca pensé que venía de aquí. Y yo dejé mi barrio con mucho. 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 ¿Has visto ese volcán? Salta a la vista, la verdad. Hay quien dice que en su base está la entrada al inframundo. ¿Y cómo se entra? ¿Te tiras de cabeza? Así me gusta. Conocí a un Arcadio valiente que tuvo la misma idea. ¿Y sabes qué le ocurrió? El calor de las llamas lo redujo a cenizas antes de llegar a la mitad del camino. Supongo que hay misterios que no conviene explotar. ¿Qué te gustas? ¿Qué te gustas? ¿Qué te gustas? ¿Qué te gustas? Cuando el mar se llama, nunca sabes a dónde te llevarán. Lo mejor daros es ahora el rey de algún país lejano. Nunca lo sabes. Un barco precioso. No tienes por qué. A ver qué. No tienes por qué. Eh, no era esa mi intención en absoluto. Es solo que no suelo cruzar los mares muy a menudo. ¿Puente ser el liberador? Sí, el liberador es un término más que apropiado. Aunque estoy empezando a marearme. Si hace falta, no podría dejar. Ya quedamos. ¡Oseidón! ¡Perdónanos! ¿Tienes miedo? ¿Cómo no iba a tenerlo? Poseidón está poniendo a prueba la agrestia. Reza a Atenea para que resista. Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te acostumbrarás. Llegaríamos pronto a ser hijos. Y vamos a atracar el barco. Muy bien. Pues ya hemos sacado a Filias de Atenas. ¡Cuánto me alegro de verte también, Filias! Y yo a ti, Teras. Ah, sí. La heroína tan amable que mencionaste en tu carta. Si no hubiese sacado yo algo a cambio, ya estaría muerto. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal brisón que planea la temprana muerte de Filias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. Muy bien. Pues muy bien esta información. Tenemos una información sobre un libro del oculto. Y 10.000... Casi 11.000 de experiencia. Y nada, ya lo dejamos aquí por hoy. Ya sabéis, como siempre, darle a like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!